Una voz griega, pone hondos. Unamos nuestra voz y nuestro corazón a la voz de nuestra Santa Madre Iglesia, a través del rezo de la liturgia de las horas, siendo fieles al llamado de Jesús, lloran siempre sin desfallecer. Chalón, vén, paz y amor. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa y socorrelo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Verbo de Dios, eterna luz divina, fuente eternal de toda verdad pura. Gloria de Dios, que el cosmos ilumina, antorcha toda luz en noche oscura. Palabra eternamente pronunciada, en la mente del Padre, oh regocijo, que en el tiempo a los hombres nos fue dada, en el seno de Virgen hecha Hijo. Las tinieblas de muerte y de pecado, en que yacía el hombre así vencido, su verdad y su luz han disipado, con su vida y su muerte ha redimido. Con destellos de luz que Dios envía, no dejéis de brillar faros divinos, de los hombres y pueblos es su guía, proclamad la verdad en los caminos. Amén. Soy ministro del Evangelio, por don de la gracia de Dios, aleluya. Señor, ¿quién puede hospedarse en su tienda y habitar en tu monte santo? El que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. El que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino, el que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor. El que no retracta lo que juró aún en daño propio, el que no presta dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente, el que así obra nunca fallará. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Soy ministro del Evangelio, por don de la gracia de Dios, aleluya. Administrador fiel y solícito, a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre, aleluya. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra, la descendencia del justo será bendita. En su casa habrá riquezas y abundancia, su caridad es constante sin falta, en las tinieblas brilla como una luz, el que es justo, clemente y compasivo. Dichoso el que se apiada y presta, y administra rectamente sus asuntos, el justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo. No temerá las malas noticias, su corazón está firme en el Señor, su corazón está seguro sin temor, hasta que vea derrotados a sus enemigos. Reparte limosna a los pobres, su caridad es constante sin falma, y alzará la frente con dignidad. El malvado al verlo se irritará, rechinará los dientes hasta consumirse. La ambición del malvado fracasará. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Administrador fiel y solícito, a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre, aleluya. Mis ovejas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor, aleluya. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios omnipotente, justos y verdaderos tus caminos, oh Rey de los siglos. ¿Quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo, porque vendrán todas las naciones, y se postrarán en tu acatamiento, porque tus juicios se hicieron manifiestos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis ovejas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor, aleluya. La sabiduría que viene de arriba, ante todo, es pura, y además es amante de la paz, comprensiva, dócil, llena de misericordia y buenas obras, constante, sincera. Los que procuran la paz, están sembrando la paz, y su fruto es la justicia. En la asamblea le da la palabra, aleluya, aleluya. En la asamblea le da la palabra, aleluya, aleluya. Lo llena de espíritu, sabiduría e inteligencia. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En la asamblea le da la palabra, aleluya, aleluya. Oh doctor admirable, luz de la Iglesia Santa, Sanbeda, el venerable, fiel cumplidor de la ley, ruega por nosotros al Hijo de Dios, aleluya. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacío. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Doctor admirable, luz de la Iglesia Santa, San Veda el Venerable, fiel cumplidor de la ley, ruega por nosotros al Hijo de Dios. Aleluya. Glorifiquemos a Cristo constituido pontífice en favor de los hombres, en lo que se refiere a Dios, y supliquemosle humildemente diciendo, Salva a tu pueblo, Señor. Tú que por medio de pastores santos y eximios has glorificado a tu Iglesia, haz que todos los cristianos resplandezcan por su virtud. Salva a tu pueblo, Señor. Tú que por la oración de los santos pastores, que a semejanza de Moisés, oraban por el pueblo, perdonaste los pecados de tus fieles, purifica y santifica también ahora a la Santa Iglesia, por la intercesión de los santos. Salva a tu pueblo, Señor. Tú que de entre los fieles elegiste a los santos pastores, y por tu espíritu los consagraste como ministros en bien de sus hermanos, llena también de tu espíritu a todos los pastores del pueblo de Dios. Salva a tu pueblo, Señor. Tú que fuiste la heredad de los santos pastores, no permitas que ninguno de los que fueron adquiridos por tu sangre, viva alejado de ti. Salva a tu pueblo, Señor. Salva a tu pueblo, Señor. Salva a tu pueblo, Señor. Amén. Salva a los difuntos por quienes entregaste tu vida. Salva a tu pueblo, Señor. Digamos juntos la oración que Cristo nos enseñó como modelo de toda oración. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios nuestro, que iluminas y edificas a tu iglesia con la ciencia del presbítero Sanbeda el Venerable. Haz que a la luz de sus enseñanzas y con la ayuda de su intercesión, progresemos siempre por las sendas de la vida evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Amén.